Música Poco a poco los... Música Hoy estamos contentos, alegres, ya que entramos en el año 160.524 años. Han pasado 160.000 años desde que aquellas cuatro parejas ayer que han salido desde Tijuana y han empezado a poblar a todo el mundo, nos recordamos en este momento que es la gran fiesta, la gran alegría hacia nuestro Padre Sol. Música